Nosotros vamos encontrando el equipo a medida que vamos jugando, porque no jugamos amistoso ni nada y se siente. Así que contento porque los resultados se están dando. Cerrando esta tercera flecha, ¿cuál es el análisis que haces y que han logrado en estos tres partidos? Ganar y tenemos que jugar mucho mejor de lo que hemos jugado. ¿Cómo se plantea el programa Maduro en Más para ustedes? Intentar poner a los chicos que no he puesto, que son un plantel de 20, y por supuesto intentar ganar todos los partidos que nos queden. Contanos cómo está conformado el plantel. ¿Traen refuerzo de afuera? ¿Son todo gente del club? No, la gran mayoría son de Santa Rosa, hay un chico del Campillo que es el once, y después son casi todos de Santa Rosa. ¿Qué elemento del adversario podés destacar en el partido? ¿Quién te gustó? No, nada, del equipo, la garra. Tiene mucha garra, se ve que sienten mucho la camiseta, y un mensaje que por ahí le sirva o no, no hay que bajar los brazos porque nunca está dada la última palabra. Venimos a buscar los tres puntos y por suerte los llevamos a Santa Rosa, contentos. ¿Cómo se llevaron con la cancha? Sí, nos encontramos con un campo, no estamos acostumbrados a jugar, aunque digamos que la nuestra no está tan buena, pero estaba mala la cancha y la verdad lo supimos jugar, mantener y bueno, se nos dio. Enojado, porque tuvimos los primeros 15 minutos, a veces, tres chances claras de pasar arriba, y después por todo el error nuestro nos convierte, y después no nos pudimos dar vuelta. Ellos son un equipo muy físico, corren mucho y se nos complicó en el segundo tiempo. Más de que después con dos, con un hombre menos también que nosotros, así que era todo correr y correr, no me metí pata. Si bien sabíamos que el rival era un poquito superior y que iba a ser duro, bueno, teníamos siempre la fe y la esperanza de obtener los tres puntos. Bueno, complicado, fue parejo lindo el partido. A ver, yo les decía a los chicos que hay una realidad, que estos partidos hay que disfrutarlo, que no son muchas las posibilidades que tienen ellos de enfrentar a un equipo de Santa Rosa, y sobre todo por los tres puntos, ¿no? Pero bueno, fue parejo, yo les había dicho en la semana que había dos tanques arriba, los controlamos bastante bien, te diría, el tema es que con este equipo no podés cometer errores, una mínima de error, tuvimos una pelota perdida muy fácil en la mitad de la cancha, que de ahí vino la expulsión de Juan Martín, que era uno de los encargados de controlar estos grandotes de arriba. Después del partido estaba parejo, el planteo que hemos hecho venía bien, ellos no estaban generando situaciones, solamente una pelota parada, que tuvieron un tiro libre y la metieron al lado del palo. Entonces mucho planteo táctico no podés hacer porque, ya te digo, rompieron todo con un tiro libre que la clavaron al lado del palo. ¿Rigor físico? Porque se vio que hubo rojo, hubo contacto. Sí, bueno, pero es esto, es partido argentino 6, al límite todas las pelotas, está bueno, para la gente que venga a mirar está bueno, mientras no haya ninguna deslealtad, es más, me gusta que los árbitros dejen el roce, y mientras no haya deslealtad está bueno. ¿Los chicos cómo están? ¿Cómo quedaron? Obviamente triste porque siempre, ya te digo, teníamos la esperanza y la fe de ganar, por más que sea Verano Santa Rosa, era nuestra cancha, sabíamos que podíamos llegar a quedar puntero, quedábamos puntero, va con ellos, y bueno, esperábamos ganar ante este resultado, trabajar en la semana, y bueno, no estamos muertos, habrá que seguir dando pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!